Gracias a ustedes, siempre es un placer para mí salir en Giramundo y en todos los medios comunitarios. Es parte también de lo que nosotros tratamos de pregonar desde la asociación. Bueno, en primer lugar, en torno a lo que fue el caso de Ricardo Bazán, el proceso judicial que se ha culminado hace muy poquito. Este hecho ha sucedido en el año 2019, si nos puedes contextualizar un poquito, ya que desde tu parte y desde FUMEC estuvieron participando en la querella en dicho club. Bueno, el caso es un hecho ocurrido el primero de mayo del 2019 en el barrio La Favorita, uno de los barrios del oeste, en Mendocino. Que allí Ricardo Bazán, junto con un amigo, salen de su casa, se suben a la camioneta de su amigo, con intenciones de ir a comprar a un kiosco que quedaba a unas cuadras de su casa. Recordemos que es un feriado nacional, el primero de mayo, el día del trabajador. Ellos salían a comprar porque iban a hacer un asado o unos choripanes, algo iban a hacer a la parrilla y creo que tenían intenciones de comprar algo para tomar y para ese asado. No recorren más de 40 metros cuando son interceptados por un móvil policial que atraviesa el móvil en la calle, en la calle en la que vivía Ricardo, en una calle chiquita, dentro del barrio La Favorita. Así que entraba un solo auto, le cruzan el móvil policial, le ordenan que bajen de la camioneta, que los hacen poner sus manos sobre el cabot de la camioneta en la que ellos se manejaban y los requisan allí. Es allí cuando uno de los policías le dice a Ricardo Bazán si tiene documento, él dice que no tiene documento, pero que vive a 40 metros, le señala incluso la casa. Le dice, mira, vivo ahí, voy y lo busco, acabo de salir. Y el policía le dice, no, te voy a llevar detenido conmigo a la comisaría para averiguar tus antecedentes. Como la gran mayoría de los jóvenes que viven en los barrios humildes de nuestra provincia, había sido llevado muchas veces por averiguación de antecedentes y estaba bastante cansado, como están todos, de este tipo de metodología que utiliza la policía de hacer números y llevarse a los pibes en los barrios sin ninguna justificación, sin ningún motivo, cuando están en la puerta de su casa o muy cerca de su casa. Y entiendo yo que él salió corriendo porque no quería pasar una noche en un calabozo de la comisaría a la espera de que surgiera nuevamente, que no tenía antecedentes policiales. Y creyó que la mejor idea era salir corriendo y escaparse de la policía esa noche. Salió corriendo, se metió por uno de los pasillos del barrio La Favorita, detrás de él lo empezó a perseguir Mendes Castro, Méndez Castro, que es este policía que hoy ha sido condenado, sin ningún motivo, sin ninguna justificación, desenfundó su arma, comenzó a realizar disparos, realizó seis disparos, y conforme la pericia que hizo Balística y Policía Científica, cuatro de esos seis disparos fueron a una altura de más de un metro veinticinco, es decir, una altura que no tiene que ver con disparos a zonas seguras o intimidatorios, sino que son disparos que son directos al cuerpo, a zonas vitales del cuerpo, dando el último de los disparos en la parte dorsal derecha de Ricardo Bazán, en su espalda, y lo que le provoca la muerte, porque ese disparo le atraviesa el corazón y le provoca la muerte casi de manera instantánea. Méndez Castro lo deja abandonado en el lugar, se vuelve a donde estaban sus compañeros, se suben a la camioneta y se van de la zona, sin dar ningún tipo de ayuda a Ricardo, sin llamar la ambulancia, sin darle él información a sus compañeros de que había usado su arma reglamentaria contra Ricardo. Vecinos del barrio lo suben a un vehículo que iba justo pasando de otro vecino, lo llevan a la salita del barrio La Favorita, y ahí en la salita confirman la muerte, llega muerto Ricardo a la salita. La policía al ver esta situación, lo que hace es ocultar la información lo que más puede, y hace aparecer una tumbera o un arma de fabricación casera en el lugar. Si la habían requisado antes y teniendo en cuenta la ropa que tenía Ricardo, era imposible que no hubiesen encontrado esa arma, porque era una arma de tamaño importante, y además era un arma que estaba toda encintada y la cinta no tenía ninguna huelga de Ricardo, Ricardo no tenía pólvora en sus manos, el arma no funcionaba para el disparo, o sea, no solamente hicieron aparecer un arma en un lugar que no correspondía con el recorrido que habían hecho ambas personas, sino que además no tenía nada de estas características, lo cual daba cuenta de que había sido plantada en el lugar con intenciones de justificar el accionar de Mendez Castro. ¿Cómo llegan a la participación ustedes a formar parte de lo que es la querella? Nosotros hace cuatro años que compartimos un laburo con la gente de Nuestra América, Nuestra América es una organización social que tiene mucho laburo en varios barrios de la provincia de Mendoza, entre esos La Favorita, ahí tienen un programa que se llama Red Puentes, y bueno, a partir de ese laburo que tiene Nuestra América en La Favorita, la madre de Ricardo ante este hecho empieza a buscar ayuda, llega a los compañeros de Nuestra América, los compañeros de Nuestra América lo ponen en contacto con nosotros, y es allí donde conocemos a Antonia, la mamá de Ricardo, y esto hizo que ya la organización formara parte de, o sea, que Antonia, de alguna manera ya conociera la organización completa, diera notas y entendiera un poco la lógica que tiene ZUMEC, que no es solamente la de que es tener abogados gratis para determinadas causas, sino también llevar adelante un laburo mucho más integral con las víctimas, empoderarlas, hacerlas darse cuenta de que la violencia institucional no pasa solamente por su caso, sino la importancia de que se visibilicen estos casos, que se tomen acciones para modificar estos hechos, o por lo menos estas prácticas en los barrios y demás, así que me parece que Antonia entendió muy bien el mensaje y lo llevó adelante, y ha sido hoy una de las protagonistas de la marcha contra el gatillo fácil, y bueno, también en este juicio estuvo firme allí, acompañada por otras madres. Es un claro caso de lo que comúnmente conocemos como gatillo fácil, que es abuso y violencia institucional, que es un representante de la fuerza del Estado, es un policía con el que tiene que estar en la defensa de la ciudadanía, y bueno, en este caso es un claro abuso de poder, intentaba incluso plantar argumentos que permitan hacerlo pasar como un accidente. En realidad la defensa desde un comienzo intentó mostrar como que hubo una persecución en un barrio peligroso, oscuro, y que Ricardo tenía entre sus prendas esa arma de fabricación casera, y de alguna manera fue como una especie de legítima defensa, o un exceso en esa legítima defensa, un exceso en ese cumplimiento de un deber que estaba llevando a cabo Méndez Castro en el barrio La Favorita, bajo también el prejuicio propio de hacer creer al jurado de que estaba en un barrio peligroso, de que Ricardo era una persona con antecedentes, de que el otro era un policía que estaba cumpliendo con la seguridad de los mendocinos. Bueno, usaron mucho el tema del prejuicio, prejuicio que te digo, nosotros también teníamos mucho miedo de que influyeran en el jurado, de que se colara de alguna manera en el pensamiento de ellos y que les impidiera tomar una decisión, un veredicto de culpabilidad como el que terminan tomando. Frases de un delincuente menos, hay que matarlos a todos, son todos ratas que hay que eliminarlos, la policía es tratada de mano, hay que darle más derecho a los policías que a los delincuentes. Esa frase que escuchamos permanentemente en distintos lugares, incluso algunos medios son de repetirlas bastante estas frases, pensábamos que iban a influir de alguna manera en el jurado. Reacciones como la que tuvo Macri en su momento de felicitar a Chocobar y tenerlo sentado en la casa de gobierno y tratarlo como un héroe, yo creo que son cosas que a cualquiera le hacen pensar de que van a influir en el jurado. Y es lo que intentó hacer la defensa, intentó de alguna manera influir por ese lado en el jurado. Nosotros lo que intentamos fue mostrarle al jurado de que todos esos prejuicios no se correspondían con el caso en concreto, que esto no era una persecución contra un delincuente, que acá no había ninguna justificación para sacar el arma, de que Méndez Castro era el que tenía antecedentes y no Ricardo Bazán, porque Méndez Castro ya había tenido un hecho nueve meses antes en San Carlos de similares características, que terminó con una herida, por suerte, porque el disparo se lo hizo a las piernas. Pero también una persona con la que había discutido, después va y le disparan. Entonces, todas esas cuestiones que ellos quisieron utilizar en Ricardo, nosotros las agarramos y las tratamos de llevar para usarla en Méndez Castro. No obstante, teníamos el miedo de que hicieran creernos al jurado de que había actuado dentro de lo que la ley le permite. Y para eso también nos preparamos mucho en que no hubiesen jurado personas que tuviesen preconceptos o ideologías muy marcadas en favor de la policía. Y eso es lo que tiene interesante el juicio por jurado, que vos, antes de que inicie, tenés una audiencia de selección. O sea, te traen 96 jurados y vos de ahí tenés que sacar a 12, que son los que van a después resolver esto. Y ahí en esa audiencia de selección, gente que no conocés, empezás a hacerle distintas preguntas y tratás de fijarte bien y tratar de estar muy atento a qué te van respondiendo cada uno y ahí te vas dando cuenta, más o menos, cómo piensa cada uno. Y por lo menos tratás de sacar los que sabés que tienen un pensamiento muy pro-policía, muy mano dura y reflexiva, y eso es lo que tratamos de hacer en esa audiencia de selección. Y creo que nos quedó un jurado bastante neutral a esos pensamientos o que tenía como suficiente libertad para poder tomar una decisión sin cargar con estos prejuicios que por ahí nosotros teníamos el temor de que lo tuviesen. Son de los que están en contacto con la realidad permanentemente, que no viven en una burbuja aislado y que solamente la realidad la conocen a través del noticiero, sino que la tienen de la palma de la mano. Me dio esa impresión. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que ustedes han tenido en cuanto al actuar del jurado y sobre todo en cuanto a la sentencia lograda en este proceso de audiencia? A partir del año pasado, cuando la causa ya quedó elevada a juicio y ya quedó firme para que quedara solamente fijar fecha para este debate, nos empezamos a preparar fuertemente porque además no solamente era el desafío de que era un policía que iba a estar sentado allí y iba a ser el primer caso de gatillo fácil que resolvió un jurado en la provincia de Mendoza, sino que también para nosotros iba a ser nuestro primer caso frente a un jurado. El sistema por jurado en la provincia de Mendoza tiene tan solo dos años de funcionamiento, entonces no habíamos tenido la oportunidad, al menos los que formamos parte del equipo de SUMEC, de trabajar, de tener un caso frente a un jurado, así que también teníamos un doble desafío. No solamente que tuviese un policía, sino que era nuestro primer caso allí y nos empezamos a preparar con algunas organizaciones nacionales, con algunos compañeros y compañeras de otras organizaciones que han tenido experiencia en otras provincias de casos similares ante jurados, cómo lo habían hecho, por dónde lo habían encarado. Armamos un equipo que éramos más o menos 10 personas que fuimos trabajando los distintos temas que se iban a ir dando dentro del jurado y creo que esa fue la clave, de alguna manera, del éxito que tuvo el juicio porque nada fue improvisado de lo que hicimos. Todo estuvo muy pensado, muy discutido, muy debatido y en los jurados no hay como fórmulas mágicas, acá no es una ciencia exacta esto, es más que nada compartir con otro y decir ¿qué te pega más a vos que yo diga esto o diga esto otro? ¿Te parece que vayamos por este lado? Y cuando son varias las personas que opinan, bueno, ahí más o menos te empezás a dar cuenta de por dónde puede ir el interés de un jurado o por dónde lo podés convencer. Bueno, y un día preparábamos la audiencia de selección de jurado, otro día preparábamos la audiencia de legato, otro día preparábamos los interrogatorios que íbamos a hacer a los testigos que iban a ir pasando y entonces, claro, íbamos y nos íbamos dando cuenta cuando lo vas viendo muchas veces te vas dando cuenta por dónde podés encararle que le vas a encontrar la vuelta para hacerle ver al jurado lo que querés hacerle ver de una manera sencilla, fácil, simple para que adquiera ese conocimiento que querés hacerle que adquiera rápidamente y se ponga de tu lado. Creo que esa fue principalmente la clave del éxito, la preparación de mucho tiempo que tuvimos con esto y me parece que si tuviera que darle el consejo a otras organizaciones o a otras personas que estén en el mismo lugar que nosotros el día de mañana es, bueno, prepararse mucho porque realmente el jurado es muy serio cuando trabaja, me parece, eso nos lo decían todos y yo lo viví en carne propia, que los jurados cuando una vez quedan seleccionados y se asientan allí es como que asumen con mucho compromiso, con mucha responsabilidad el cargo que se les ha dado, la responsabilidad de ser el pueblo de Mendoza dando un veredicto de culpabilidad a alguien y que si vos no les sabés presentar las cosas bien no van a, por más que tengan una ideología u otra o lo que sea, no van a dar un veredicto de culpabilidad. Tuve miedo durante todo el juicio de que no nos fuera bien. Incluso cuando nos llamaron por teléfono y me dijeron hay veredicto, vénganse. Yo esperaba que se demoraran muchas más cantidades de horas y dije, uy, ¿por qué tan rápido? Y estuve asustado hasta el momento que escuché que lo declaraban culpable por el delito que nosotros habíamos pedido. Pero bueno, eso me parece que también es parte de la dinámica de estos procesos. Y bueno, nuestra provincia también tiene un alto índice de casos de violencia institucional, algunos con cuestiones muy trágicas como muerta de personas, pero en otros casos situaciones que se dan en contextos de encierro, situaciones que se dan en los barrios más estigmatizados, considerados como víctimas peligrosos, violencia en muchos casos, simplemente por pasión de rostro, por la forma de decir, por la procedencia de determinadas personas que son perseguidas en las calles de Mendocina. ¿Qué consideran ustedes como organización en donde se debe trabajar más fuerte para tratar de revertir? Es algo que lo venimos estudiando hace mucho tiempo. En algún momento pensábamos que había que también meterse en todo lo que eran los planes de estudios para entrar, para ingresar a la policía en los institutos de seguridad pública. Yo creo que es mucho más allá para que realmente en un cambio de paradigma tiene que haber una respuesta propia del Estado. No ha habido, desgraciadamente, en la provincia de Mendoza y tampoco fuertemente en la Argentina. Las políticas nunca han sido muy serias en la lucha contra la violencia institucional. Nosotros tenemos las mismas fuerzas de seguridad y las mismas fuerzas penitenciarias de la dictadura. Hubieron reformas importantes en otras instituciones como la justicia o los sistemas electorales. Hubieron muchas reformas importantes en la democracia que modernizaron estos sistemas y lo hicieron más respetuosos de derechos humanos y sin embargo en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas penitenciarias jamás hubo una reforma integral fuerte y lo que han habido han sido algunos parches, algunas gestiones han tenido un poco más de interés en mejorar estas situaciones, otras han dado marcha hacia atrás o han dado más libertad para que hagan lo que quieran, pero desgraciadamente nunca ha habido una verdadera política de Estado de decir, bueno, vamos a terminar con la violencia institucional como nunca ha habido un gobernador o alguien que diga no quiero más tortura dentro de los penales o no quiero más detenciones arbitrarias en los barrios provinciales ni siquiera pensando en términos económicos, no te digo ni siquiera en términos ideológicos, en términos económicos porque nosotros hemos probado cómo se gasta dinero del Estado en detenciones por agregación de antecedentes innecesariamente cómo se llevan a pibes a diario solamente para agreglar sus antecedentes lo que significa el Estado la pérdida de recursos humanos de policías que tienen que estar llevando a esa gente más tenerlo metido en una comisaría más la pérdida de dinero que es la nafta del móvil o las comunicaciones que se forman por esto y que no significan para nada seguridad ni siquiera apuntando por ese lado ha habido una reversión de esto y se mantienen estas figuras y se defienden incluso muchas veces estas figuras porque bueno, todavía hay una lógica de enemigo del que bueno, la persona que viene de ese barrio es el enemigo, la persona que se viste de esta manera es el enemigo, el delincuente que es de estas características determinadas, todavía las policías se siguen manejando con esas lógicas, en las penitenciarias todavía hay una lógica de impunidad muy grande de que se puede torturar, se puede vejar, se pueden hacer un montón de cosas que no pasa nada y me parece que bueno, la reversión de esto tiene que ser primero con una política de Estado y después con una justicia seria como en este caso que condene estos hechos y empieza a dar un mensaje, las sentencias comunican y una sentencia condenatoria como esta comunica hacia adentro che, déjense de joder porque esto parece que lo van a empezar a investigar más, parece que ya no podemos disparar y después preguntar nada, sino que ahora vamos a tener que ser mucho más serios, o sea, va a haber que generar una reforma de tal manera que por un lado el Estado diga esto no va más y por otro lado la justicia diga quien sale de este discurso nosotros los condenamos, pero bueno, todavía no hay una reforma seria ni a nivel nacional con lo que nosotros compartimos un montón de políticas nacionales ni a nivel provincial y desde las gestiones anteriores a la de Cornejo y mucho menos con Cornejo hasta acá. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos para la TV que nos interesa. No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Chau. 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 Chau.